Como todos ustedes saben, me dedico a realizar videos de bodas de destino y para ello, me es necesario trasladarme de mi lugar de origen a donde la pareja de novios me contacta. En este caso, estamos en México DF, a punto de realizar la primera boda del año de este 2012. Por lo general, siempre llegamos un día antes al destino de la boda para conocer dónde se realizará la ceremonia y también la recepción, pero lo principal, conocer a los novios, que por lo general nunca los conocemos durante todo el proceso de contratación hasta antes de la boda. En relación a las cuestiones técnicas, es muy importante revisar nuestro equipo antes de viajar, pero no dejar de hacerlo, inclusive ahora, en la hora cero, que es justamente antes de salir a grabar. Es importante checar ópticas, cuerpos, tener las baterías cargadas, memoras limpias, también no olvidar llevar tu equipo de iluminación, tu equipo de audio, tus tripies y rigs que deseas utilizar. Nosotros ocupamos estabilizadores, sliders, monopies, tripies, todo esto para transportarlo al destino de la boda, siempre lo tenemos desarmado. Entonces, justamente antes de la boda, hay que tenerlo todo armado. Teniendo todo eso en cuenta, ahora lo que vamos a empezar a hacer es aguardar nuestro equipo en nuestro amalete de viaje. Ahora sí, ya tenemos nuestro amalete completo. ¡A la voz! Estamos justamente ya una hora antes de empezar a ver a la novia. Vamos a comer algo rapidito y ligero, porque empezando la boda, no paramos, hasta la cena, que esperemos que esté muy bueno. Pero yo solo quiero estar con ti, con ti, con ti. Hay gente, gente que se va a la novia de sus calles, que se va a la novia de sus calles. Pero yo solo quiero estar con ti, con ti. I want you, I want you to define me, define me. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahora sí ya te veo en vivo y a todo color. Las papillas y todo. Bien, a él no lo conocía. Realmente no, el teléfono. Sí, es por base. No, no, no. Ok, nos vemos. Vamos a darle todo. Excelente. Pues bienvenido. Muchas gracias. Qué lindo va. ¿Qué tal? Ah, es que no lo conocen. Ah, ok, tú lo contactaste y así. Ajá. Ayer pensé haciendo la novia, que se porta muy accesible, ok, por la luz. Y yo creo que en esta parte se me ruge. Hasta luego. Como ustedes pueden ver, ya ha terminado la ceremonia. Ahora nos juntamos a la sesión. Nos vamos a grabar detalles del baile de la gente y los invitados de Yanet y Jonathan. Y vamos a ocupar esta letra 28 mili1 2.8 para ello. Van a poder ver cuántos detalles podemos tener. Y la gente es súper animada y súper entrada. Espero que lo disfruten. Qué bien. César. 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 Mételo, vicio, vicio, valle. César. Acámate. Ahora terminamos el primer video podcast, espero que les haya gustado, pueden dejar sus comentarios, mandar información y estén pendientes de los próximos workshops. En mayo próximo tenemos programado algo a hacer aquí, estén pendientes, saludos.